Vamos a hablar antes de eso con Germán Sciutto, que gentilmente nos atiende, el hombre de Marcos Juárez, radicado en San Francisco. ¿Cómo estás Germán? Un atleta, pelo corto. Bueno, Germán ha sido noticia en los últimos días, después de haber llegado a Italia, todo lo que ya se ha comentado. Y siempre nos brinda un ratito. Germán, el placer de siempre. ¿Cómo estás querido? Abrazo grande. ¿Todo bien? Ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias por atendernos Germán. Te veo realmente muy bien. Sí, sí, estoy en perfecto estado, la verdad que sigo entrenando, así que con mucha... muy positivo, muy bien, así que nada, para adelante, como siempre. Bueno, me alegro. Aquello que te conocemos sabemos de tu temperamento, pero bueno, se te dio esta situación complicada. Primero, salir de Italia, no sé si el término es salir o volver a la Argentina, Germán, en el último día, el hisopado que te dieron y ese positivo. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo lo estás viviendo hoy? Bueno, no, la verdad que es algo nuevo, porque si bien uno venía cuidándose de la mejor manera y venía realmente dándole mucha importancia a todo su cuidado, pero bueno, son cosas que pasan. Me habré contagiado en algún lugar del viaje o no, no sé, porque todavía no se sabe mucho de nada. Así que nada, acá en Argentina no pueden hacer ese análisis de sangre que me daría más o menos cuándo fue que me contagié o cuánto hace que tengo el virus. Y bueno, nada, estamos, la verdad que preocupado al principio, pero ahora ya más tranquilo. Hace un par de días que la cosa se ha tranquilizado, que nada, tratando de llevar esto de la mejor manera, porque no tengo ningún síntoma, entonces eso hace que uno esté 10 puntos de ánimo también, ¿no? Bueno, qué importante debe ser lo anímico, pero cómo lo tomaste en el momento que supiste del positivo, digo, me imagino que debe ser algo fuerte, más para un deportista, ¿no? Sí, el tema cuando me han llamado y me dijeron que era positivo, fue shockeante. Fue como que me paralizó un ratito, la verdad que porque, qué sé yo, hace las cosas tan bien que te dicen que tenés el virus, pero nada, más fuerte fue comunicárselo a mi familia, a mis señoras, a mis hijos, que tienen chiquitos, y bueno, nada, no poder abrazarlos fue algo duro, eso fue más fuerte que me dieran la noticia. Estaba tranquilo con el tema de la noticia, o sea, a ver, me chocó mal el tema ese que te decía la familia. Después con el tema de la noticia, fueron media hora, una hora, digamos que traté de buscar, de buscar, o sea, uno rebobina la cabeza y al tiempo pasado y trata de ver dónde estuvo la, dónde falló, pero no hay un fallo de uno mismo, o sea, es algo que te puede contagiar por un montón de motivos, billetes, mano, darle pasaporte, recibir pasaporte, hay un montón de vías, y capaz que no te das cuenta en un momento, o en un momento en que pusiste a Germán, o muchas cosas, pero bueno, es, nada, es un virus que se puede contagiar a cualquiera, y que a la larga nos vamos a contagiar todos, pero hay que tener precaución y respeto nada más. Decía Germán que te sentís muy bien, digo, anímicamente, pero también físicamente, se habla también de lo importante a esta altura de esta recuperación, si es que el término es recuperación. Sí, no hay que recuperar nada, o sea, yo estoy bien anímicamente, y físicamente, y mentalmente. Me estoy cuidando hace muchos años con el tema de la comida, eso seguramente me ayudó, el sistema inmunológico mío lo tengo que seguir cuidando para que no saldre nada, pero bueno, nada, estoy, la verdad que no, 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 ni un resfrío, ni un poquito de fiebre, ni nada, o sea, realmente no tengo síntomas, entonces eso es muy bueno, porque el virus es bajo, puede ser que me haya contagiado en algún otro momento en Italia y no me di cuenta, y el cuerpo, ahí son mi anticuerpo y por eso mismo síntomas, pero bueno, nada, lo bueno es que cuando sos asintomático el virus contagia, pero no es tan fuerte, es muy débil, así que nada, estoy realmente como si estuviera haciendo vida normal, pero aislado siguiendo el aislamiento con mi familia y con la gente que pueda llegar a ver yo, pero no, desde que llegué a Argentina todavía no he podido ni abrazar ni abrazar a mis hijos, ni a mi señora, así que estoy más ansioso, te digo la verdad, estoy más ansioso por hacer eso que por el resultado de, por ahí de, que me van a dar mañana, pienso del hisopado, así que nada, tengo que estar tranquilo porque el hisopado puede dar tranquilamente positivo otra vez, el virus lo puedo tener por 30, 40 días más adentro de mi cuerpo, y hay que tener paciencia, hay que estar tranquilo porque no tengo nada, si tuviera algo, un síntoma fuerte, por supuesto que te haría más asustado, tengo que pensar también en mi familia y en la gente que tengo al lado, que puedo, tengo que estar aislado porque no puedo, por las dudas que contagiar, porque haces un desastre, así que nada, estar lo más, lo más tranquilo posible, matar el tiempo de algún, matar el tiempo, consumir el tiempo de alguna forma, haciendo lo que se pueda, y bueno, siempre activo. Bueno, ahora, el pibe de 42 está bárbaro, te veo con esa musculosa, está como para seguir en el ruedo. Y bueno, la verdad que en estos años, últimos años, me he concientizado mucho, he hablado con muchos jugadores, muchos médicos, kinesiólogos, preparadores físicos, he tenido muchos preparadores físicos muy buenos y me han aconsejado ciertas cosas de alimentación, de descanso, de preparación, más allá de que yo, a mí me gusta y me encanta prepararme, todo, pero bueno, la alimentación era algo que tenía pendiente y creo que es fundamental para un deportista estar, alimentarse bien, tener un buen descanso. Yo, por supuesto que tengo mi día permitido, pero creo que si quiero estar con energía y con ganas de jugar, tenía que cambiar mi forma de vivir y de alimentarme. Y nada, qué sé yo, yo digo que a mí me encanta jugar al basque, me encanta, me fascina. Y para hacer eso y seguir viviendo de eso, tenía que cambiar muchas cosas y bueno, creo que lo estoy haciendo, creo que estoy bien físicamente y me mantengo, invierto en mi cuerpo, que eso es lo que me da chances para seguir a lo mejor jugando, a lo mejor no sé, vamos a ver qué pasa. Está bien. ¿Tenés lugar físico para poder desarrollar un entrenamiento? Yo digo, porque más ahora me imagino que necesitarás descargar energía. Sí, ayer yo tengo acá un patio, yo la parte mía, 30% de la casa hoy en día es mía, 30%, digamos, y la otra 70% de mi familia. El lugar donde voy yo no va mi familia, no va nadie, para que no, por las dudas. Y bueno, en un pedacito de un patio ayer vengo haciendo hace, desde que no paré nunca, digamos, si bien a veces en la semana de cinco entrenamientos hago cuatro, a veces uno lo tomo de descanso, qué sé yo, el fin de semana lo tomo sí o sí de descanso hoy domingo, pero bueno, justamente ayer tengo un aro de basque, una jirafa con un aro de basque en la entrada de la cochera del auto y como no quiero que la gente me vea afuera de mi casa, digamos, si bien estoy dentro de mi casa, pero no quiero que me vea en la vereda, puse el aro adentro de mi patio, así que lo puse ya a 3-0-5 y estoy, a partir de ayer empecé un poco a tirar al aro, así que, nada, erraba bastante y me enojé, pero bueno, hace 60 días que no tiraba al aro y bueno, la verdad que nada, es esa sensación que cuando, es increíble, la verdad que agarrar la pelota y empezar a tirar al aro después de 60 días es algo que uno, o cuando vos querés algo realmente, querés, 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 que los decías, lo decías, lo decías y de a poquito empezás, la verdad que es esa sensación. A ver, que no te escuche tu familia que dijiste que el 30 de la casa es tuyo y el 70 de ellos, aclararle que es momentáneamente. Claro, exactamente, sí, es verdad, hay que aclarar algunas cosas. Hay que aclarar. Y otra cosa, la camiseta que tenés detrás, 250 son partidos en San Isidro? A ver, si puedo, sí, ese cuadro me lo dio San Isidro cuando 150 partidos, bueno, fue una noche muy emocionante, me dieron ese cuadro con esa camiseta y la verdad que la tengo colgada acá en la sala de estudio, de juego, como quieran llamar. Y bueno, es una de las camisetas que realmente me marcaron, me marcan. San Isidro, ya saben ustedes que es el club que me vieron a hacer y que me dio realmente todo. Gracias a Antonio, a Gustavo Chalvo, en su momento, dirigente, y de gente más que me trajeron. Antonio Mano, el mejor entrenador que tuve realmente en mi carrera, que me marcó todo. Y bueno, San Isidro para mí es orgullo, es sentimiento, nada, es el que te vio nacer y el que me dio las cualidades para hoy tener 42 años y estar en actividad. ¿Imaginás un retiro en San Isidro o ahora la vuelta de la competencia? No, 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 creo que... ¿No? No, a ver, no, 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 no pretendo que San Isidro me haga un retiro, primero en principal, son otros sentimientos, es algo que no hace falta, entiendo la situación, San Isidro es un club donde tiene que pensar siempre así a lo grande, hay años que se sale bien y otros años que por ahí se tropieza, pero yo creo que si tiene que darse se da y si no tiene que darse no se da, no soy un jugador que le echa la culpa a San Isidro porque no estuve el año pasado, la verdad que no me tiene que hacer ningún homenaje, yo tengo que homenajear al club por todo lo que me ha dado realmente y si tengo por lo que sea lo voy a hacer porque te digo, yo soy un agradecido de todos los clubes que estuve jugando y de San Isidro más todavía porque son casi 10 o 11 años que hemos estado siempre juntos así que el agradecido siempre que tengo que estallar con San Isidro por más que sean los dirigentes lo saben y la gente lo sabe creo que nada, yo lo pienso así. Germán, un placer, gracias por tu tiempo por tu gentileza verte bien es bueno porque bueno creemos que todos los que están citando por este momento puedan recuperarse pronto así que amigo un abrazo a la distancia y a la vuelta charlamos de nuevo. Dale, te mando un abrazo grande siempre doy este mensaje no señalen al que tienen el coronavirus traten de de llevarlo porque les puedo asegurar que a la larga no sé cuántos años pero nos vamos a contagiar sí hay que tener respeto hay que tener precaución no hay que saturar el sistema de salud pero no señalen no maltraten traten de no herir a la gente que tiene coronavirus realmente lo estoy llevando bastante bien porque ya estoy acostumbrado al periodismo y a la gente de criticar es mínima la gente que critica y no critica pero hace daño y la verdad que que es importante que que ese mensaje también llegue a a todas las personas le mando un abrazo grande y gracias por por hacerme sentir bien en este momento gracias Germán lo propio que esté bien querido muchas gracias Germán Ciuto tuvo la gentileza de atendernos realmente es cierto lo que dice en primera persona un deportista de élite que bueno pero que no hay que señalar nadie quiere enfermarse no leemos escuchamos o vemos a los chicos en los noticieros contar cada historia que decir pero como lo cierto es que eso es para otro programa